hola a todos soy manu y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer una opción de ensalada keto espectacular entonces si se dan cuenta estamos en un lugar un poco diferente estoy en la isla de bali indonesia y el calor es fuerte mucho más caliente que bogotá entonces estoy en inspiración de hacer muchas recetas frescas para verano donde la mitad del mundo está en calor en este momento va a ser una ensalada a base de espinaca tiene tocineta tiene champiñones les va a encantar muy fácil y rápida están listos estos son los ingredientes dos tazas de espinaca fresca yo amo 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 la espinaca no sólo por su sabor sino porque está llena de potasio y magnesio que son minerales esenciales en general y sobre todo cuando estamos haciendo la dieta keto qué pasa si no les gusta la espinaca lo pueden reemplazar casi que con cualquier hoja verde ideal que sean de estas un poquito más oscuras que traen más nutrición un cuarto de taza de hojas de cilantro picadas les quería mostrar acá el cilantro lo lindo que es creo que así muy parecido es en méxico que yo cuando les mostraba el cilantro colombiano me decían que espera en el de bueno acá el cilantro es de hoja plana y grande espectacular y últimamente me gusta mucho agregar hierbas aromáticas a las ensaladas para agregar mucho sabor con pocos carbohidratos y pocas calorías 5 a 6 tomates cherry dependiendo el tamaño los tomates si tienen carbohidratos si tienen azúcar yo los incorporo sin problema en mi alimentación cetogénica controlando las porciones muchas veces por eso prefiero comprar tomates cherry me parece que es mucho más fácil para mí controlar las porciones de esta forma si tienen ya tomate roma un tomate grande usen más o menos un cuarto a medio tomate según el tamaño una media taza de champiñones dos tajadas de tocineta cocinada para la vinagreta vamos a usar una cucharada de aceite de oliva extra virgen una cucharadita de mostaza la mostaza es uno de los mejores condimentos ya que básicamente tiene cero carbohidratos muy poquitas calorías y lo mejor de todo es que no tiene azúcar muchas veces las salsas los aderezos debemos revisar las etiquetas porque están llenas de azúcar la mostaza por lo general a menos de que sea mostaza miel o mostaza dulce es una excelente opción cinco gotas de monk fruit o stevia líquida una cucharada de vinagre blanco lo primero que vamos a hacer es la vinagreta y dejarla a un lado entonces simplemente voy a mezclar el vinagre con la mostaza sal pimienta aceite de oliva mezclo bien igual no se va a incorporar 100% porque lo vamos a hacer manual pero lo dejo ya listo para cuando la ensalada esté armada ahora vamos a comenzar ya a picar y a listar los otros ingredientes de la ensalada a mí las ensaladas me gusta emplatarlas ya sea en un plato plano un bowl grande de una vez que se vean lindas creo definitivamente que las cosas entran por los ojos y un par de detalles la puede hacer ver más linda entonces voy a picar la espinaca que ya está lavada y seca en pedazos relativamente pequeños la espinaca es uno de sus ingredientes en que a medida de que sea posible si uno lo puede comprar orgánico es excelente porque porque tanto la espinaca como la lechuga como todas estas verduras de hoja si se usan pesticidas cae directamente en la hoja entonces opción uno si se puede orgánico espectacular y si no asegúrense de verdad de lavarlo muy 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 bien después de esto voy a hacer lo mismo con el cilantro y mezclo los dos tipos de hojas y continúo cortando los tomáticos cherry los champiñones en tajadas la tocineta en tajadas los champiñones aunque técnicamente le podemos decir vegetal pero es un hongo básicamente son una excelente opción en la dieta keto y estilos de vida bajan carbohidratos son muy bajos en carbohidratos también por lo general pues si los comemos así frescos y no bañados y un montón de salsas son muy bajos en calorías también entonces los podemos agregar a sopas a ensaladas a preparaciones por lo general pues dependiendo del hongo no estos champiñones suelen ser económicos hay otros como los portobelos shiitake o shiratake que son un poco más costosos pero es una gran forma también de incluir bastantes vitaminas y minerales si no quieren agregar tocineta la pueden omitir completamente si quieren cambiar esto por un poco de queso o incluso dejarla así vegetariana está perfecto a mí la tocineta cocinada y picada pequeña en ensaladas me encanta porque le da no solamente mucho sabor la tocineta me parece espectacular sino un toque crocante que va muy bien en las ensaladas ya con la ensalada lista si se la van a comer ya o en los próximos 15 minutos pueden agregarle de una la vinagreta por encima si la están haciendo con anticipación esto lo pueden hacer una o dos horas antes que tengan una comida pueden hacer una cantidad bien grande si es para compartir o incluso esta ensalada es perfecta para llevar en un contenedor para el trabajo de pronto le pueden agregar uno o dos huevos duros y aparte guarden la vinagreta cuando estén listos para comer se la agregan y listo yo como lo va a probar relativamente pronto le voy a agregar la vinagreta y estamos listos para probar eso fue todo súper fácil y rápido ensalada fresca de verano pocos ingredientes muy buenos macros muy sencilla lo que les decía si esta va a ser su única comida la pueden acompañar de pronto con dos huevos duros hay mezclado un pedazo grande de proteína y les queda espectacular les confieso que hace muchísimos muchísimos años no vivía en verano antes tuve la oportunidad de vivir en un país con estaciones por muchos años pero ya se me había olvidado lo que es tener calor todos los días entonces aunque seguirán habiendo en este canal todo tipo de recetas en algún momento también de horneo y mejor dicho variedad como siempre en estas semanas iniciales si estaré haciendo muchas recetas frescas de verano porque oigan qué calor entonces llegó el momento más importante que es probarlo lo que les decía si no se animan a comer espinaca reemplacenla pero mi recomendación comiéncenla a incluir poco a poco en su alimentación hay un tema medio polémico que son los oxalatos de la espinaca que son unos antinutrientes llamémoslo estos afectan en realidad a un porcentaje muy 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 pequeño de la población si a ti te sienta mal comer verduras y estas hojas verdes no lo hagas pero la mayoría de nosotros sin ningún problema si crudas te sientan pesadas las podrías cocinar a mí y a la mayoría de personas las podemos comer crudas sin ningún problema entonces de acá van a salir dos porciones estos son los macros por porción y probemos con un poco de todo ya tiene la vinagreta entonces espinaca y debe beber un poco de cilantro champiñón buen provecho sencilla refrescante ese toque de cilantro hace que se abran los sabores como no se imaginan hace unas semanas no sé si se acuerdan hicimos una ensalada con hierbabuena y con perejil muy rica anímense a agregar esas hierbas frescas si las pueden conseguir fácil en su ciudad pueblo o país y les juro que va a abrir el paladar de una forma espectacular si es tu primera vez viéndome bienvenido muchas muchas gracias por estar acá me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal no te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones así youtube te va a poder avisar cada vez que subo un nuevo vídeo subo vídeos todos los días de hecho subo vídeos dos veces al día entonces ya sea que estés iniciando la dieta keto lleves años comiendo de esta forma y quieres más y más ideas este es el canal para ti como siempre me encanta recordarles que mis tres libros de recetas están disponibles para la venta en todo el mundo son libros digitales abajo en la cajita de descripción siempre les dejo el enlace y están llenos de recetas fáciles rápidas deliciosas no sólo para ustedes sino para toda la familia gracias si haces parte de este canal hace un día hace una semana hace tres años y gracias cada vez que compartes mis vídeos es gracias a ti que este canal sigue creciendo y esta información le puede llegar a más y más personas si te gustó el vídeo dale like y nos vemos mañana chao